... En Arsantina tuvimos una experiencia de 12 años de un gobierno al cual nosotros llamábamos progresista, es decir, un gobierno que no supuso rupturas con el capitalismo ni se lo proponía, pero sí supuso mejores condiciones de vida para la población, principalmente los sectores más pobres. Sin embargo, este gobierno no logró reestructurar o reestablecer los índices de bienestar social que habíamos alcanzado en Argentina o que la clase obrera había alcanzado en Argentina en antaño. Pero, en contraposición a esto, sí logró un desarrollo de una proliferación de organizaciones, de colectivos, de discusión política. Yo soy parte de una generación que creció con el kirchnerismo y politizándose y debatiendo en ese contexto. Sin embargo, el kirchnerismo por errores propios, por limitaciones estructurales, pero también por el accionar del imperialismo y las derechas, de alguna manera, orquestadas a nivel internacional, sufrió un revés en el 2015 que supuso la llegada de la Alianza Cambiemos al gobierno con el nuevo presidente Mauricio Macri. Para nosotros es muy importante entender que el proyecto de la Alianza Cambiemos no es un proyecto nacional, no tiene que ver solamente con restablecer cierta tasa de ganancia en Argentina, sino que tiene que ver con un proyecto global de destrucción de todos los proyectos de avanzada, emancipadores, o que simplemente le ponían algún tipo de freno, por más tímido que sea, a la acumulación capitalista. Entonces, entendemos que el proyecto del macrismo, el proyecto de la Alianza Cambiemos, es análogo, de alguna manera, pero en sus correlaciones de fuerzas internas, al proyecto de Bolsonaro, al proyecto de Piñera en Chile, y al proyecto de destrucción de la revolución bolivariana. Tuvimos tres años de gobierno del macrismo, que supusieron una pérdida de condiciones de vida inimaginable en tan poco tiempo, un endeudamiento con el FMI a una velocidad récord. Una vuelta a la discusión sobre la represión de las organizaciones populares, una vuelta a la persecución a las organizaciones y activistas sociales, tanto sean del kirchnerismo como de la izquierda, centroizquierda, etc. Cualquier cosa que esté por fuera de la normalidad capitalista. Frente a esta situación se nos presenta al campo popular, a las izquierdas, a los progresistas, pero también a los demócratas, en este próximo año, un desafío enorme que tiene que ver con sacar a la Alianza Cambiemos del poder del Estado. Entendiendo que eso es nuestro compromiso con la revolución bolivariana, para el proceso de cambio en Bolivia, para los procesos progresistas en Latinoamérica, pero también entendiendo que es una medida de autodefensa que supone tratar de evitar que el programa del capital financiero, de los sectores más concentrados, coagule y pueda echar raíces en una sociedad hoy en día bastante atomizada. Tenemos una buena noticia para eso, que es que, si bien perdimos en el plano electoral, eso no supuso necesariamente o automáticamente una derrota en la capacidad de movilización, en la capacidad de lucha de nuestro pueblo. Quizás haya dos ejemplos solamente para graficarlo. Uno sea el extraordinario movimiento de la economía popular que irrumpió en la escena política, debatiendo sobre qué pasaba con los excluidos del sistema capitalista. Eso que cada vez es mayor en las cifras oficiales y que supone condiciones de vida terribles para nuestros compañeros y compañeras. Pero también un segundo movimiento, quizás muy interesante en términos de la capacidad de subjetivización que tiene en la juventud, que es el movimiento de mujeres. Un movimiento amplio, plural, que expresó las nuevas energías generacionales de centenares de pibas menores de 25 años, que hicieron un proceso de politización y que lograron infringirle derrotas al macrismo y también poner sobre la agenda pública nuevos debates como el derecho al aborto seguro, legal y gratuito en nuestro país. Frente a eso, para terminar, creo que el desafío que tenemos en Argentina es en agarrar, poder expresar en el plano político, en el plano superestructural, todo esto que viene pasando en las calles, todo esto que viene pasando en los colegios, que viene pasando en las fábricas, que viene pasando en nuestros barrios y poder generar una alternativa que suponga un freno al macrismo, pero también y a la vez que suponga la construcción de un proyecto popular propio para los sectores populares y para nuestro pueblo. En eso estamos en Argentina.